... Llega este combate al quinto episodio pelea de campeonato universal Carmona arriesgando poniendo en juego por primera ocasión el valiosísimo cinturón universal de peso ligero una corona que conquistó hace menos aún menos todavía de dos meses el 15 de septiembre en el estadio olímpico de aquí mismo de la ciudad de Los Ángeles sigue mostrándose muy activo muy dinámico, entusiasta y voluntarioso el retador Rodolfo González de cinturón blanco tiene un estilo que propicia demasiados cabezazos este Rodolfo González no lo ha podido parar en seco no le ha podido meter las manos a placer sobre todo al cuerpo que es a donde hay que golpear para restarle velocidad y restarle piernas al contrario lo bota empujándolo por los hombros el retador Rodolfo González un hombre que conoce conoce y sabe el oficio más de lo que se lo han enseñado de las manos ni hablar lo empuja por los hombros lo saca de balance pretende sacarlo de guardia al Chango Carmona vuelve ahora a sangrar por la nariz y se ha producido otro cabezazo ahora sí el referee John Thomas amonesta a Rodolfo González y con una sonrisa el Chango Carmona dice vaya hasta que por fin te fijaste que me está golpeando más con la cabeza que con los puños estos han sido golpes impecables lo del César al César golpes de lado golpes de vuelo amplio conectados de derecha a izquierda por parte del retador Rodolfo González algún esporádico golpe en plan de respuesta del Chango Carmona que no ha podido establecer un plan firme y definido de combate no lo han dejado acomodarse materialmente lo agobia con sus ofensivas a veces desordenadas pero en ocasiones efectivas Rodolfo González muy rápido y en ocasiones violento de puños el retador ahí otra embestida con peligro grande de cabezazo peligroso otra vez francamente el intento es de cabezazo y el intento es avieso malintencionado seguramente tratando de partirle las cejas al Chango Carmona para hacerle más difícil más angustiosa su situación otro episodio que se está yendo como agua quedan cuatro segundos va a sonar la campana por lo que ha vuelto la campana la campana chérica de cabezazo ¡Gracias! 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 Empieza con este sexto episodio, el segundo tercio de la pelea. Pelea de campeonato del mundo a 15 rounds. El monarca, Herubey, el chango Carmona, de negro con cinturón y franca roja. Y su retador Rodolfo González. Oiga usted al público a coro gritando y animando, chango, chango, chango. Pero tiene un retador que es una chucha cuerera como suele decirse. Todo un gran problema tiene el chango esta noche. Uno ya no sabe si Rodolfo González golpea más con los puños o con la cabeza. Lo cierto es que ha mantenido pero muy ocupado y ha tenido muy desconcertado al campeón del mundo, el chango Carmona. Ahí conectó bien con la izquierda el chango Carmona. Pero se ve imposibilitado para lograr combinaciones para hilvanar golpes. Se ve más poderoso físicamente. Y vean usted otra vez golpeando, metiendo descaradamente la cabeza Rodolfo González que vuelve a ser amonestado por el árbitro John Thomas. Se fueron al aire esos golpes de Carmona. Ahí lo alcanzó apenas con ese gancho derecha. Fue mejor el izquierdazo y como que empieza a querer tomar rumbo la pelea del chango Carmona. Porque hasta ahora ha sido una pelea indefinida. Una pelea sin rumbo, sin plan. Ahora agrede y ataca por primera vez. Se ve presionar en el curso de la pelea el chango Carmona. Otro cabezazo. Y este sí sonó a puritito hueso. Ahora intervino el referee para detener momentáneamente la pelea. La amonestación más subrayada. Otra vez el cabezazo bárbaro. El rojo González. Y es cada vez más seria la amonestación del árbitro para un hombre que está abusando de esta táctica francamente alevosa, ilegal, prohibida. Le vuelven a reventar la boca feo al chango Carmona. Un derechazo trenebundo. Una izquierda también bárbara. Otra vez sangrando por la nariz abundantemente y por la boca el chango Carmona. En los momentos en que está por finalizar este que es el sexto round de la pelea. Un coche. ¡Gracias por ver el último reto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy agotado Sale Chango Carmona para este séptimo episodio Su respiración la notamos agitadísima ahí en su banquillo Durante el minuto de descanso Empezamos a pensar que no trajo a esta importantísima pelea La condición física adecuada el Chango Carmona Como que le faltó entrenamiento para este pleito Esa es simplemente una apreciación personal Vamos a ver qué sigue ocurriendo en esta pelea Hay algunos aficionados que le han reclamado en forma violentísima En forma airada Sus cabezazos, sus procedimientos de marrulla Al retador Rodolfo González A quien usted tiene plenamente identificado por el cinturón blanco en el pantaloncillo Ha metido algunos golpes sólidos, algunos golpes buenos el Chango Pero como que le falta estamina, como que le falta fibra Sincronizaron golpes de derecha Trataba de voltearlo, escupe el Chango Carmona El posicionador bucal Y el referee Thomas lo lleva hasta su esquina En donde primero van a limpiar el posicionador Y después van a colocárselo nuevamente Mientras tanto el reloj se para Ahora vuelve a caminar Y es la acción del séptimo episodio Y la derecha que entró llena sobre la cara del Chango Carmona La izquierda también Y vuelve a brotar, a manar la sangre abundantemente por la boca de Carmona Lo empuja con el hombro este González se la sabe de todas, todas Rodolfo González es un hombre Que domina las tácticas legales Y las tácticas que están también En el libro negro del boxeo Cabezas secas Las dos manos Derecha e izquierda de Rodolfo El último gancho de izquierda fue tremendo La forma en que le sacudió la cabeza a Carmona Nos alarmó materialmente Y sobre todo apreciamos y vemos una cosa Que no tiene defensa Carmona Para los envíos, para los golpes Para los impactos De su retador Rodolfo González Hay momentos en los que le mete las manos a placer En forma Impune materialmente Diez segundos Para que termine este séptimo round de la pelea El último gancho de izquierda La accumulate tierra La venganza De su retador El último gancho de izquierda Desренad El segundo gancho de izquierda De su retador El último gancho deο Entonces La tendencia ¡Gracias! Deformado el rostro, jadeante la respiración del chango Carmona cuando se inicia este que es el octavo round de la pelea. ¡Llegué, Tomás! Luciendo una condición física muy superior, el retador Rodolfo González. Volvimos a ver durante el minuto de descanso sumamente agotado, inclusive colgándole los guantes hasta la lona, los brazos sueltos al chango. Ahí haciendo un esfuerzo Carmona, pero como observábamos hace algunos momentos, sus golpes parecen no llevar nada, no tener el poder, la fibra, el nervio, el brío que solo da la buena condición física. Las izquierdas de Rodolfo González y las derechas también sacudiendo una vez más la cabeza del campeón del mundo, el chango Carmona. Pasos de lado, cabezazos, golpes por dentro, ganchos, uppercut. Toda la gama de los recursos del boxeo está haciendo puesta contribución por el retador Rodolfo González. Es el octavo episodio y sigue luciendo una velocidad increíble este Rodolfo González. A partir del primer campanillazo, enseñó sus intenciones Rodolfo González sin darle cuartel, sin permitirle que se acomode en ningún momento al chango Carmona. Y le ha metido ganchos de izquierda como estos a llenar, pero de verdad a llenar. Y lo milagroso es que el chango Carmona no haya caído. Le tiene en la cara como un bistec a la inglesa. Y sigue la mata dando. No se puede impunemente soportar esta cantidad bárbara de golpes. Un castigo abrumador. Por todos lados le llueve metralla a Carmona. Y siguen también los cabezazos a la orden de la noche. Recula hasta una esquina neutral Carmona en los momentos en que va a finalizar este round, el octavo de la pelea. La pelea es el gran mal. Y siguen también los cabezazos empiezan a laene. ¡Gracias! ¡Gracias!